hola amigos aquí estoy en un lugar precioso les quiero decir que si no sabes quién soy soy hvila estás en mi canal hoy es día de easter y es la resurrección de nuestro señor así que estamos celebrándolo y miren qué belleza tengo mi alrededor quiero que ustedes miren con sus propios ojos voy a estar aquí hasta el atardecer para que vean qué belleza cuando caiga el atardecer como se ve de aquí quiero que estén todos conmigo para que puedan disfrutar de una tarde tan espectacular ok no te vayas de ahí que tengo muchas cositas más sígueme qué les parece para que ustedes puedan ver qué cosas más bellas estamos mirando aquí les quiero mostrar miren ahora y para que vean la diferencia cuando caiga la tarde van a poder ver qué belleza de atardecer por allá sale la caída del sol ahora tenemos el sol mírenlo dónde está está aquí arriba pero en la tarde lo van a ver qué cosa más preciosa esto es algo digno de grabar y quiero que ustedes lo disfruten junto conmigo así que vamos a continuar mirando esta belleza y los invito a que me sigan y no se me muevan de ahí que aún hay más qué les parece esto no tiene precio esto es una belleza esto solamente se ve aquí en el oeste de lo que es esta zona de aquí de la florida estamos en silver lake aquí en la florida esto es una belleza es una belleza ah 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 esto es lo máximo es una belleza ah una belleza que les parece mi gente miren que belleza se los prometí y aquí lo tienen miren que caída de sol de aquí de la Florida esto es que va a suceder algo que un volumen va a salir a volar a donde está donde está 5, 4, 3, 2, 1 1, go 3, 2, 1, go oh oh my god se fue bye 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 baby bye bye mama oh my god se fue me cues oh my god oh my god Ya casi ya vemos las palmas reflejadas en la piscina y esperamos que de un momento a otro llegue ya el atardecer. Otro poquito más del atardecer. Ya está llegando Cascate.